este día vamos a tener tres tres actividades van a compartir las compañeras y compañeros de la UCA San Ramón van a compartir también las compañeras y compañeros de Kakustá y también las compañeras y compañeros de de vida entonces vamos a dar inicio este día de intercambio muchas gracias por por su tiempo y por su atención y también por su participación buenos días a todos y a todas voy a compartir la pantalla bueno entonces vamos a iniciar en este espacio con motivo del octavo del cambio internacional juvenil 2020 juventudes como semillas agroecológicas en conexión armonía y resiliencia nosotros como Kakustá vamos a compartirles un tema del trabajo que estamos haciendo uno de los tantos temas que nosotros realizamos aquí en la región la cual titulamos juventudes y nuestras semillas una estrategia de resiliencia para iniciar un abordar un poquito más de quiénes somos qué es lo que hacemos aquí en la región pues Kakustá es una organización como acaban de mencionar los compañeros este hernán una organización indígena está integrada por socios y socias de 12 comunidades diferentes de la región de copel chén también aquí quisimos ilustrar un poquito una fotografía de las socias y los socios aunque también les comentamos de que no estamos todas no estamos todos las comunidades en las que nos encontramos este los socios está calotacal san francisco suctú crucero san luis san juan bautista saca chén y check copel chén y chiquis y chanchén y mejía las últimas dos son este no son de la región de copel chén pero también son comunidades indígenas y que se encuentran aquí muy este juntas a nosotros y pues tenemos coincidencia mucho en la forma de ver y entender nuestra realidad de nuestras comunidades y con el trabajo que estamos haciendo en la agroecología en el tema de la defensa de las semillas nativas de la región todas estas personas que ustedes miran aquí son los pilares fundamentales que le dan fuerza y valor a nuestra organización de Kakustá ya que estos deciden reunirse hacer un trabajo organizativo deciden asumir la responsabilidad también de organizarse la responsabilidad de darle continuidad a una lucha que de por sí se ha estado haciendo aquí en el territorio desde hace muchos años aquí abajito pusimos como una imagen de una red porque eso es lo que somos una red de campesinos y campesinas estamos dispuestos a defender la vida estamos con miras de seguir adelante con miras de buscar nuevas formas y generar nuevas alianzas y redes que nos permitan salir adelante y defender nuestros derechos como pueblos entender nuestra forma de alimentarnos para que de esta manera nosotros podamos disfrutar de esta soberanía alimentaria que es que nosotros como lo entendemos nosotros desde nuestras comunidades también comentarles que nuestra organización surge a raíz justamente de la defensa de las semillas inicialmente del maíz como acaba de comentar la compañera cindia pero también es que consideramos muy necesario compartirles de que esta forma de iniciar nuestro trabajo surge del pensamiento del pueblo surge del pensamiento de mujeres y hombres campesinos que veían que las semillas estaban en riesgo que veían que nuestras semillas ya como que mucha gente los estaba mirando con esta idea nada más de comercialización y de transformación de para sacar variedades sacar codificarlos ponerle códigos en lugar de nombres porque nosotros aquí en la región nuestras semillas son tienen nombre tienen nombre las caracterizan sus colores sus olores sus sabores entonces este nosotros estamos aquí trabajando como celebrar eso de la semilla pero también celebramos el espacio de la semilla celebramos la vida celebramos las semillas entonces cada año nosotros realizamos una gran fiesta una gran celebración comunitaria donde nosotros presentamos nuestras semillas de diferentes comunidades para que puedan llegar campesinos y campesinas a tomar estas semillas mediante intercambio ya sea también de la venta es muy necesario estos espacios porque son espacios comunitarios son espacios creados por la comunidad espacios que son propios de nosotros entonces tenemos que celebrarla con mucha alegría y muchísimo entusiasmo bueno entonces pasamos la siguiente presentación este pues que costal mucho me ya tiene como varios ejes de trabajo inicialmente veíamos toda la problemática que no es que hay en nuestra región y platicábamos bueno en dónde queremos practicar en dónde queremos ir como construyendo esta vida que nosotros tenemos en nuestras comunidades pero cómo ampliarla para que no sea solamente a nivel de una comunidad sino que sea a nivel regional para ellos se crearon ejes de trabajo inicialmente empezamos con tres ejes de trabajo es la agroecología y medio ambiente de derechos e identidad autonomía económica pero también este veíamos esas necesidades de salud y demanda de mantenernos comunicados en nuestras comunidades y ahí surgen otras otros dos ejes de trabajo completando cinco ejes de trabajo son digamos en los los caminos que nosotros estamos llevando y que sabemos que para poder llegar a la consolidación de un pueblo para poder llegar a tener una vida como la que nosotros estamos esperando tenemos que considerar estos tres cinco ejes de trabajo bueno aquí les dejo un tres frases que son muy utilizadas de nuestra organización por nuestros socios y nuestras socios que son las semillas nos hacen ser un pueblo esto es surge más del análisis de nuestras relaciones como nosotros entendemos y miramos las semillas como nosotros las consideramos como parte de nosotros y también ser esta esencia que nos hace ser pueblo nos hace ser y permanecer como pueblo la otra también es que nosotros somos semillas de vida sabemos que en las generaciones desde los abuelos nuestros padres los hijos también los nietos como se relacionan digamos que estos lazos familiares nos damos cuenta de que cada cada abuelo va dejando sus semillas mediante sus hijos y los hijos mediante sus hijos entonces aquí es como retomamos esta frase esta frase de no ver a las semillas únicamente como un grano o como muchas personas lo codifican como les decía este con letras o con números sino que más semillas parte de nosotros parte de nuestra vida parte de nuestra cultura parte de nuestra razón de ser y la tercera que es sembrar nuestras semillas es un acto de resistencia para vivir en armonía y alcanzar la soberanía sabemos que existen muchas empresas que justamente se están oponiendo en los pueblos indígenas sean los que siembren sus semillas quieren estandarizar y que sea solamente una semilla la que se venda la que se distribuya como que haciendo a un lado la diversidad de semillas por eso nosotros la entendemos al momento de sembrar nuestra semilla al momento de demostrar que somos pueblo tenemos que ser mediante la siembra sembrarlo es un acto de resistencia es un acto para que nosotros podamos alcanzar nuestra felicidad como comunidad pero no solamente eso sino que estas semillas tienen una relación más espiritual también al interior de la familia el interior de las comunidades ya que sabemos que mediante la semilla se da procesos por este de compartir intercambiar entre familias pero a nivel comunitario también entonces queríamos resaltar mucho estos tres este comentarios estos tres este digamos frases también de nuestra organización que se ha ido consolidando con el paso del tiempo y que siguen presentes como el primer día en el que nosotros nos nos este constituimos legalmente pero también antes de esta constitución llevamos ya nueve años constituidos legalmente pero ya habíamos llevado años atrás este trabajando de manera organizativa en nuestras comunidades para ir construyendo esto ya hemos ya tenemos más sólido pero que también empezamos a ir es dialogando más para ver cómo nosotros podemos este aumentar el trabajo que estamos haciendo como nosotros podemos hacer que esta red de campesinos y campesinos vaya aumentando bueno son varios los procesos en los que trabajamos uno de ellos es el de los procesos de jóvenes otro en el proceso de mujeres pero también el proceso del de la milpa pero veamos que estos procesos no eran separados pero para el este efectos de ahorita del del trabajo de agroecología nos vamos a centrar más en el proceso de agroecología y también pues tenemos un proceso organizativo pero digamos que va a ser como un un plus dentro de la agroecología porque sabemos que la agroecología no se puede hacer si no hay una organización bueno iniciamos con el trabajo de los jóvenes nosotros aquí en la región estamos organizados con comunidades indígenas veíamos que desde el inicio de nuestra organización nuestros abuelos y nuestras abuelas decían de que era importante que retomar espacios también de jóvenes así como los abuelos y las abuelas se reunían a platicar a compartirnos cuáles eran las problemáticas que veían también los jóvenes necesitaban su espacio necesitaban un espacio donde ellos pudiesen expresar lo que están pensando lo que están sintiendo cómo interpretan también las cosas en su comunidad a raíz de eso surge una comunidad de aprendizaje juvenil de la región de jopelche integrada actualmente por 10 comunidades de la región de jopelche jóvenes que van de jóvenes adolescentes y jóvenes también ya es que no tan adolescentes pero que siguen siendo pues jóvenes también en nuestras regiones y aquí veíamos lo interesante que era ver cómo entre jóvenes dialogábamos y logramos crear una identidad colectiva una identidad que nos que nos hagan sentirnos internet entendernos como jóvenes dentro de la región pero no cualquier tipo de joven sino que un joven encaminado al trabajo de la comunidad encaminado al trabajo de la agroecología el trabajo organizativo el trabajo de respeto y de saberes y ahí surge esta comunidad de aprendizaje y tiene este solo es la que le compartimos de este lado y ellos queríamos construir una frase al escucharla digamos aquí estamos somos nosotros y quizás físicamente no puedan estar los tantos jóvenes que ahorita actualmente son 46 jóvenes no podemos estar los 46 jóvenes pero si podamos estar en uno representando esta voz con esta identidad colectiva entonces ahí surge esta forma de identificarnos mediante este logo que les comparto un poquito fue diseñado también por ellos a partir de la la caracterización de nuestra región también del trabajo que estamos haciendo que es más el trabajo de las semillas el trabajo del maíz pero también la lo fundamental que es la presencia del agua en nuestra región de la región de los chenes la región del pozo la región del agua la región de la vida entonces aquí tenemos compartíamos esto pero también les decían que era importante escuchar importante aprender los abuelos importante la palabra de los abuelos importante la palabra de ellos por eso de aquí también el logo tiene el símbolo de digamos que la de los abuelos de lo de la palabra de los abuelos y que sea como algo resplandeciente algo que va creciendo algo que no es este que no es estático que nunca va a ser estático lo que va a permitirnos ir teniendo más experiencia para ver cómo nosotros nos vamos desenvolviendo en los espacios que nos tocan en nuestra comunidad pero también este tener este papel ir afuera y decir soy de mi comunidad soy de la región de los chenes y esto es lo que nosotros hacemos bueno este dentro del trabajo con jóvenes realizamos como reuniones para fortalecer el el proceso organizativo pero también educativo de la juventud sabemos que con la tecnología existen muchísimas cosas que circulan por las redes pero necesitamos crear realmente una información algo real algo partiendo de lo que se hacen en nuestras comunidades para ello pues nosotros realizamos estas reuniones donde queremos escucharles queremos que ellos sean los que vayan construyendo este camino entonces algo que muy interesante esto es que ellos decían que lo que más los identifica son las semillas los que más los identifica es el trabajo de la agroecología y no solamente era decir me identifico con las semillas decía nos identificamos con el trabajo de nuestros padres y nuestras madres en la producción de las semillas porque es una forma de alimentarnos y es una forma de asegurar nuestra alimentación entonces ahí y aquí por ejemplo les compartimos algunas fotografías del trabajo que hacíamos con ellos que significa para mí el campo significa la herencia la fuente de trabajo para nuestra alimentación la vida la tradición de los abuelos y veíamos como ciertamente de repente como hay comentarios y ya no es que los jóvenes tienen otras prioridades es que los jóvenes quieren salir de las comunidades no quieren estar ahí pero veíamos también después de un diálogo profundo veíamos de que salía es cierto salía salen pero es como una obligación el sistema mismo los los empuja a salir de sus comunidades entonces al momento de hacer este diálogo decíamos no es que es necesario platicarlo es necesario demostrar que como jóvenes si queremos quedarnos en nuestras comunidades y que si queremos hacer algo para nuestra comunidad para eso también sabemos que ellos son jóvenes los jóvenes somos muy inquietos nos gusta estar en mucho movimiento no nos gusta estar sentados mucho tiempo porque de repente necesitamos quemar esta energía entonces también realizamos actividades con ellos juegos donde ellos van explorando esta parte organizativa de que ven que ventajas o qué beneficios tengo yo al trabajar en colectivo con hombres y con mujeres con jóvenes y con jóvenes entonces ahí está como que lo interesante porque veíamos que ellos se miran y se entienden como parte también de la comunidad pero cada uno y cada uno tiene un papel que juega en la comunidad y que solamente se puede fortalecer si ellos se reúnen y ellos dialogan ellos van construyendo este alternativas o construyendo propuestas para sus comunidades también entre las actividades que hacemos con ellos está mucho el rescate de los saberes desde la parte de salud y pero también de alimentación en primera fotografía vemos a una abuela que nos da un taller sobre cómo preparar a coles tradicionales los diferentes tipos de coles sabemos que hay muchísima diversidad intentamos como a partir de lo que los jóvenes conocen en su comunidad conocen con su familia ir elaborando si es cierto lo he visto he visto cómo se hace pero alguna vez lo has hecho te gustaría aprenderlo y decías que sí sí nos gustaría participamos en algunos procesos para elaboración desde por ejemplo la selección de la del maíz para moler el maíz así participamos participamos pero hay algunos momentos o no no participamos entonces como que veamos cómo integrar esta parte para que no solamente se queda en el que yo consumo sino que yo pueda elaborar también esta bebida y que así cuando yo vea una bebida preparada por nuestros padres por nuestros abuelos podamos de saber y entender que ese esa bebida tiene un proceso de trabajo un proceso de organización un proceso de de saber no un proceso donde nosotros reflejamos quienes somos en realidad y que no solamente cualquier bebida sino que también tiene esta parte en la que nosotros este pues digamos que la esencia también del trabajo de la familia y aquí abajo tenemos también que vamos a dar talleres en sus comunidades en el tema de plantas medicinales entonces aquí es interesante como ellos dicen bueno yo me cuando yo me enfermo mi mamá me da tal cosa porque yo me cure entonces ahí es como también rescatamos esa parte de la salud a partir del conocimiento de los abuelos siempre siempre respetando esta parte que como jóvenes podemos hacer cosas pero lo vamos a poder consolidar y lo vamos a poder fortalecer solo y solo si nosotros escuchamos a los abuelos y a las abuelas también tenemos espacios de intercambio regional donde ellos antes de este intercambio ellos van platicando y nos comentan qué es lo que les gustaría trabajar qué es lo que les gustaría ver en estos intercambios entonces hablaban sobre bueno queremos conocer qué comemos queremos divertirnos pero también queremos escucharnos y proponer que se que escuchamos que nuestra voz es respetada entonces partiendo de eso pues hacemos estos espacios que son intercambios regionales donde juntamos a todos los jóvenes en una comunidad este donde hay también jóvenes miembros de esta comunidad de aprendizaje comparten temas este dinámicas aprendizajes al final hacemos como una reflexión para ver bueno de todo esto ya vimos qué es lo que nos estamos llevando a nuestra casa o qué es lo que nosotros estamos aprendiendo también o estamos aportando a la comunidad de aprendizaje y veíamos en estos espacios de intercambio regional como ha habido una serie de preparación de reuniones de talleres en sus comunidades pero también aquí en la cabecera municipal aquí en japonés que es en los jóvenes para poder integrarse a esta comunidad de aprendizaje primero ellos tendrían que tener un referente en este caso los referentes eran los abuelos y las abuelas quienes les de quienes veían que compartían espacios de comunicación compartían espacios de diálogo entonces aparte de eso entran nietos hijos también de estos abuelos y de estas abuelas y estos hijos y estos nietos son los que van y son como la red van y invitan a más jóvenes a más jóvenes y platicando es bueno es que hicimos esto hacemos esto genera esto de la de que nosotros tenemos estas ganas de de seguir compartiendo pero no solamente sino que de ir creciendo como red en un espacio a partir de ellos un espacio propio un espacio en el que ellos se identifican y por eso andan invitando porque es de es un espacio de ellos ellos son libres de invitar a sus amigos para que puedan participar en este espacio entonces es también algo bastante interesante y ahora vamos a pasar a otro tema que nos gustaría también comentarles ya pasando también al contexto que tenemos en la región aquí en la región de los llenes que estuvimos dos estén situaciones no difíciles para nuestras comunidades en este en primero pues tendríamos que hablar de sobre la pandemia en donde y bueno pensando en ello no es la primera vez también que sufríamos esta esta situación pero vaya entonces este con esto de la pandemia pudimos darnos cuenta también de que estar organizados en las comunidades es la clave no es importante y también estos eventos de que hacemos aquí en caco y tal hace nos sirve para fortalecer estas estas maneras de organizarnos y primero pues ya teníamos un plan aquí en caco y tal como trabajamos que vamos a hacer todo el año ya teníamos todo todo listo para para hacer este en ciertas actividades no de pronto nos damos cuenta de que ya ya la situación de contingencia y pandemia ya nos estaba llegando acá entonces teníamos que estar preparados teníamos que ajustarnos a la situación y empezar a ver qué que vamos a hacer no este antes de siempre y cuando siempre estar atentos listos y preparados para para la situación entonces fue así como nosotros con esta frase que siempre estuvo presente no el quédate en casa y sin embargo aquí en acá cristal lo que dijimos bueno tenemos que si vamos a estar en esta situación de cuarentena contingencia pero eso no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados que no vamos a hacer nada por nuestro pueblo entonces ahí surge de que pues tenemos que irnos a nuestras casas tenemos que estar desde casa no vamos a estar hacer trabajo a distancia pero este es cuando este nos preparamos empezamos a trabajar en equipo a distancia investigamos nosotros los jóvenes empezamos a ver bueno que que podemos hacer que que vamos a llevar a nuestras comunidades de allí estando a distancia pues resulta que ya la la los problemas de salud esta enfermedad pues ya se ve el primer caso que es en el 6 de mayo de este año en la región de la montaña no aquí en los chenes y pues es cuando este nosotros ya estamos en proceso de preparación y todo ya teníamos estas son fueron como que los momentos difíciles porque porque teníamos en cuenta de que es toda esta región de los chenes son varias comunidades pero somos comunidades pequeñas y si esta enfermedad llega a nuestra casa y cómo le vamos a hacer no no estamos como dijera algunos parte del sistema en donde nos dicen tienes que hacer esto de esta manera y no pero no están en nuestro contexto entonces cuando nosotros vimos esta situación y surge también las 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 incertidumbres no no va a llegar aquí estas son frases de diferentes estén lugares de aquí en la región de los chenes de nuestros abuelos de nuestros de los jóvenes incluso que se les escuchaba decir esto no no llegará aquí no podemos quedarnos en casa esto de no podemos quedarnos en casa aunque nos están exigiendo o nos están pidiendo esto pero para muchos acá el estamos al día al día entonces tenemos que que salir necesariamente obligados a buscar el sustento del día no este es una gripa nada más no es verdad y me preocupa mis padres e hijos pequeños prefiero curarme en casa todas estas estas frases que salían bueno parte de eso quienes quienes están trabajando afuera quienes están en esas en esas áreas de desarrollo como le llaman tenían que ya estaban siendo despedidos tenían que volver a casa y en nuestras comunidades algo que también se mencionaba es mi familia y lo tengo que recibir y lo voy a recibir aunque le digan a él que se tiene que quedar en otro lugar tienen que venir no entonces este y como cuando lleguen y dónde van a estar cómo van a ser ese espacio de aislamiento si en nuestras comunidades normalmente vivimos unidos vivimos reunidos no no estamos estén aislados uno del otro entonces esa era como que la las dificultades que estábamos viendo en este momento pero en eso de que algo que nos decían también los abuelos es que ellos preferían quedarse en casa y curarse con sus propias medicinas confían más en su medicina confían más estar en estando en casa y esa era creo que parte parte clave algo importante porque pues como resulta la inseguridad hasta incluso en la salud no y aquí estamos este es un son unos momentos no en los que estamos a distancia trabajando buscando soluciones buscando generar propuestas para para mantener esa comunicación con nuestras comunidades saber cómo están saber qué piensan cómo se sienten darles ese acompañamiento ese momento de respaldo de fortaleza y y mostrarles de que en estos momentos son es cuando se hace presente la importancia de la de la organización no y y aquí son otros son otros momentos también bueno siempre en este contexto de que pues tuvimos que que ser enlaces en nuestras comunidades tuvimos que hacer entrevistas tanto con los comerciantes en nuestras comunidades con nuestros familiares con los jóvenes y ahí se crea también una una lo que es la se crea la plataforma de cacuxtal informa en donde estamos subiendo estamos ayudando a informar desde nuestras comunidades a nuestro a nuestro pueblo no porque es cierto que la comunicación viene de diferentes televisoras de diferentes lugares pero cómo estamos en la región qué es lo que realmente está sintiendo está pasando en nuestro pueblo entonces era ese es la importancia de ser enlaces en nuestras comunidades y tener esta plataforma para informarnos además de eso pues este en se crea no hasta ese momento nuestros los tianguis los los espacios donde las artesanas también podían este estar generando un poco de ingreso para sus familias pues ya ya estaban cerrados entonces cómo lo hacemos ahora se tenía que crear este en la parte digital no ahí entra el trabajo también de aquí de los compañeros de la organización en donde bueno se les hay que ingeniarla y generar este catálogo digital agroecológico donde se presentan todos estos estos productos de nuestros artesanos está también lo que son la la el recetario de plantas medicinales y del pueblo maya en este momento era era también clave era importante y y este y allí este pedíamos también lo que lo que conocen nuestros abuelos no de eso nos guiamos de eso nos basamos para hacer este este recetario para enfrentar esta situación del del cobit 19 como comentaba alejandro también y también como actual estamos trabajando con cooperativas con productores agropecuarios estén agroecológicos y artesanas y bueno creo que este contexto de la pandemia que no solamente lo vivimos acá en jopelchén sino que fue nivel mundial y nos hizo cambiar nos quizás nos hizo hacer otras cosas y trabajar de otra manera con con esas personas y como comentaba mi compañero alejandro se creó esta receta de plantas medicinales que también fue pues elaborado por un por por mujeres por los abuelos y también para poder poder apoyar a los artesanos también se les dio esta tarea no esta actividad de poder elaborar cubrebocas para poder prevenir esta esta enfermedad y también apoyar también sus actividades artesanales y agroecológicos también se creó el catálogo artesanal y agroecológico digital en la cual pues estuvimos incorporando productos a tanto tanto artesanales como agroecológicos y fue motivo también para que ellos puedan dar a conocer todos sus productos no como comentaba alejandro antes se hacían tianguis donde la gente venía físicamente se reunía en un espacio y podía compartir todo lo que elabora pero por esta situación pues se dejó de hacerlo en físico pero debemos y creo que es algo muy importante que debemos de responder ante las necesidades debemos de estar pues estén respondiendo ante las situaciones y esto estos productos que ven es algo que en conjunto con compañeros de la organización estuvimos retomando esas ideas y fue que salieron todas estas propuestas y al final se dieron a conocer parte de entre los productos también es la receta que también la tenemos acá a la mano una receta que fue creado por los abuelos y abuelas y bueno creo que es algo que siempre hay que estar al tanto hay que responder ante las situaciones creo que ahora más que nunca debemos de tener estrategias opciones para poder continuar con el trabajo que llevamos como organización no también la creación de medicinas para los compañeros compañeras de todo este trabajo en conjunto también se ha dado para poder responder ante estas necesidades que se están presentando bien entonces este aquí podemos ver también cómo estaba la situación también en los comercios no ya empezamos a acercarnos también para ver cómo cómo va un poco sobre sobre las las recomendaciones que nosotros podíamos este llevar a nuestras comunidades nosotros que ya estábamos con más información sobre la situación nosotros nos acercábamos también a nuestros comerciantes a los comerciantes de nuestros pueblos en asamblea se tomaban también esas decisiones no para cómo cómo enfrentar esta situación y ahí es fue fueron también la participación de los enlaces comunitarios en diferentes comunidades en donde cada costal tiene presencia como lo que está cap change school o escalota cal crucero san luis y mejía josé maría y este fue fue un momento en donde este sale o surge se crea el protocolo comunitario para enfrentar esta situación estas estos protocolos se llevaron a algunas comunidades en donde se pudieron este en alguna de de alguna manera los compañeros enlaces estaban se acercaban a la autoridad de la comunidad lo platicaban para ver cómo cómo este protocolo lo podíamos ajustar a la situación no a ponerlo más lo más posible a la realidad o al contexto que ellos están viviendo y poder salir con esta bien de esta situación entonces en algunas comunidades en donde se si se aplicaron o se llevaron a cabo este en estos protocolos este este folleto de este protocolo fueron crucero san luis y escupirca cap el poste y su mejía josé maría morelos es pichil que es donde pues estuvieron llevando estos folletos gracias alejandro como bien comentaba mi compañero entonces se crearon los enlaces comunitarios para poder pues informar de la situación que está pasando en en cada comunidad y pasarlo a la plataforma que se creo que es la página de cacus tal informa no la creación de la aplicación de los protocolos se hizo en las comunidades que se presentan ahí yo soy de la comunidad de crucero san luis y también ahí estuvimos pues aplicando este protocolo en una asamblea se estuvo pues compartiendo esa esa información algo que creo que es algo muy muy no muy común es que un joven pueda pararse ante una asamblea y poder expresar esas esas propuestas que tienen no pero a través de la comunicación con la autoridad de la comunidad se dio esta esta oportunidad y esta ventaja de poder expresarnos ante ante nuestra comunidad no entonces en una asamblea con ejidatarios y pobladores se dio a conocer ese protocolo que también salió desde aquí desde cacus tal y bueno se empezaron a escuchar las propuestas los comentarios de las personas que estuvieron participando y se inició con esta aplicación de protocolo desde compartir información en los comercios en las tiendas tener todas las medidas de seguridad y trabajar en conjunto con la autoridad del del pueblo no para poder hacer como ven allá unas mantas información la creación de filtros que fue algo muy importante también en ese momento y creo que también seguir haciéndolo para poder prevenir esto y otras actividades más que estuvieron realizándose en el transcurso de la aplicación creo que es muy importante seguir y continuar con esto para poder seguir previniéndonos de esta situación que aún está presente entre nosotros y entre ustedes también y bueno creo que a partir de tenemos dos situaciones como en el inicio uno que es la pandemia y otro que nos pegó muy aquí en la en la región de los chenes que después la tormenta cristóbal como lo dice ahí fue un golpe más a la región desde tantos golpes que han que han tenido y que hemos tenido pues creo que este fue uno más y se se juntó con la pandemia y creo que fue algo muy 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 este riesgoso para nosotros también hubo muchas afectaciones en el transcurso de de esta tormenta que inició a inicios de de junio provocando inundaciones según la comisión nacional del agua las tormentas afectaron quinientos cuarenta y tres municipios de la península de yucatán o pelche en uno también de ellos que fue afectado comunidades como el poste o pelche en aquí el municipio y check y otras más fueron pues de alguna manera inundadas las calles campos estén viviendas también no fueron afectados y durante esta tormenta también hubo inundaciones en la cuna de cruzado san luis en cartera zacap chén aquí como pueden ver en la imagen derecha es una carretera que lleva a la comunidad de de san juan bautista zacap chén y bueno no es la primera vez que está esta parte de la región se inunda ya un poquito más de 12 años también vivimos esta experiencia de inundarnos y lo que ven allá también es un espacio que deja mucho que hablar un espacio de cultivos de de estén de plantas que no no son muy de la región en este caso el arroz en hectáreas sembrada de arroz ahí en esa parte entonces ya la tierra compactada no de tanto uso que le daban entonces el agua se mantiene ahí durante mucho tiempo incluso aún sigue estando ya no no tan así eso fueron las primeras después del cien días que cayó la tormenta casi casi estén llegando a la comunidad de zacap chén no entonces una gran afectación al acceso a las comunidades por ejemplo estas afectaciones que hubo durante durante los días que estuvo pues están lloviendo afectó a cuatro comunidades cuatro accesos afectando más de doscientos dos familias las comunidades que fueron afectadas fueron san juan bautista zacap chén catap ramón corona y el pedregal no estos fueron los accesos en la cual fueron pues estén inundados y fue difícil acceder a ellos afectaciones más que nada en las familias también y también la apicultura en la agricultura ganadería creo que donde más estuvo afectando esta esta tormenta fue en la en en las cultivos en agricultura fue este un momento en la cual era como un ciclo en la cual estuvieron sembrando pepita chihuahua que se conoce por aquí y afectó mucho esa parte de sus cultivos perdiendo algunas hectáreas también que tenían sembrado que también era sustento no de su familia y también que utilizaban para poder venderlo puede tener también un ingreso no en el caso de la apicultura también o pechén también es un lugar que se caracteriza por trabajarla la miel también tenemos también productores aquí de miel y bueno también fue parte de esas afectaciones la pérdida de algunas polmenas de miel de abejas que fueron pues tristemente pérdidas para para los apicultores no y pues estando ya viendo esta situación estando en casa como equipo también pero siempre respondiendo ante las necesidades trabajando de otra manera buscando opciones para continuar con nuestras actividades nos dijimos que era momento de regresar creo que era momento de estar físicamente con los compañeros y compañeras para saber cuáles eran esas necesidades que tenían en ese momento no y tuvimos que responder ante esta situación y como decimos que a través de cacuxtal estuvimos comprando paquetes alimenticios para poder entregárselos a los afectados de esta inundación también y con la ayuda también de las artesanas que estuvieron elaborando estas estos cubrebocas también se estuvieron pues realizando también esos paquetes para su entrega no para poder prevenir pues esta pandemia también que que atrajo no una cosa la pandemia luego la tormenta y bueno creo que fue este en algo muy muy fuerte para para la región no pero sabemos también que hay muchas comunidades afectadas hay muchas familias también involucradas durante la tormenta que hubo entonces creo que era momento de unir alianzas de unir fuerzas no con otras organizaciones y a través de gestiones con otras organizaciones también se estuvo teniendo también estos paquetes alimenticios alimentarios para poder responder y para poder entregar a las comunidades afectadas la gestión se hizo a través de sarte que es una organización no gubernamental internacional la cual estuvimos desde cacuxtal y otras organizaciones gestionando esto para poder tener este recurso no la ayuda siempre se hizo con las otras organizaciones estuvieron apoyando aquí y bueno creo que fue algo que nos que benefició a las comunidades con este paquete alimentario porque porque también tuvieron la pérdida de acceso para poder salir al municipio para comprar víveres y también pues esto fue una respuesta para que ellos puedan poder en tener algo dentro de su de su hogar no a una cosa una cosa era tener todo el recurso pero también como comentaba somos muchos muchas comunidades son muchas familias afectadas en esto entonces se hizo la coordinación con las autoridades comunitarias para poder conocer desde la comunidad cuáles fueron las personas más afectadas también para poder ser ellos los prioritarios para poder ellos para poder responder primero a ellos y y algo que estuvimos haciendo es como que ese análisis desde cada comunidad coordinarnos con las comunidades con las autoridades comunitarias para poner para poder tener esa respuesta de ellos no ellos nos decían bueno pues somos tanto la comunidad tantos afectados tantos a tantos graves tantos no otros y otros no entonces también eso fue parte también de poder organizarnos bien y poder responder a los que realmente lo necesitaban pues como comento estamos aún en esta pandemia aún estamos en esta situación y el hecho de salir a comunidad o tener esa intervención ese contacto con las personas pues tiene que ser más este tener más medidas de seguridad no para poder este en platicar con ellos y bueno parte también del protocolo que se que se estuvo circulando desde cacuxtal también tuvimos esa información de cómo poder llegar a las comunidades no la entrega que se realizaron en cada comunidad como ustedes pueden ver se hizo de con las medidas de higiene de seguridad para poder entregar esos paquetes alimentarios estuvimos respondiendo a las comunidades que fueron afectados a través de la información de los de las autoridades comunitarias una cosa era pues apoyar en esta parte física no en esta parte pero también creo que hay otra parte en la cual también podemos apoyar no y fue que esto de la en la plataforma de cacuxtal informa tenemos en mente no solamente estar informando situaciones que van pasando en la región es una cosa también por la pandemia pero creo que el tema de la inundación y de la tormenta cristóbal también aquí pues nos ayudó a esta plataforma para poder ver y para poder estén mostrar a todas todas estas afectaciones que que se tuvo no y a través de los enlaces que teníamos que también nos daban esa información para poder compartir y algo que trabajo también esta tormenta pues una fue las inundaciones también afectaciones en las viviendas pero hubo mucho movimiento mucho movimiento también aquí en la región y fue también quedó pie al aumento también de algunos casos aquí de de COVID de la región también y otra cosa que trajo esto también fue fueron estos problemas de los mosquitos también en la acumulación de de moscos en 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 las partes inundadas donde habían comunidades que todavía después de dos semanas aún tenían agua en las calles no no podía estén absorberlo la tierra entonces estén tantos días ahí pues se se daba esa ese mal olor también y crecían y es nacían nuevos este mosquitos y que nos podía afectar a las comunidades no entonces eso fue un como tal una 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 afectación que que se hizo y también se estuvo repartiendo como el equipo operativo estos repelentes estén para poder pues minimizar esta esta estén esta afectación de los mosquitos no y por otro lado también desde cacustal hicimos la entrega de medicamentos a las comunidades para poder por medio de los estén promotoras de salud de la comunidad y estuvimos haciendo entrega de estos paquetes de medicinas para poder pues de una otra manera poder responder ante la necesidad de la salud no que creo que es muy importante a un problema que pasa acá y creo que pasa en todos es la la falta de medicamentos en las comunidades mayormente la comunidad sale al municipio va a la capital para poder consultar por qué porque no hay el medicamento suficiente dentro de la comunidad entonces es una necesidad que pasa eso ha pasado durante años durante desde que ya estaba pequeño también escuchaba estas estén estos que no había medicamentos en los centros de salud que hay en las comunidades y creo que el trabajo que hacemos desde cacustal también ayuda y este mucho a las comunidades y respondemos siempre ante esas necesidades que se presenten y bueno esto como como respuesta ante la situación de todo lo que se ha estado dando durante este tiempo seguimos trabajando con las comunidades seguimos respondiendo ante las necesidades y creo que es eso es lo más importante que debemos de hacer desde nosotros no otras actividades que se estuvieran haciendo ya mi compañero Alejandro estará comentando un poco de eso ahora cómo le vamos a hacer se tiene que entregar semillas ya es tiempo ya se está pasando el tiempo para sembrar entonces todo eso se les era un cúmulo de de preguntas de de buscar soluciones para para llegar a los productores no primero pues en esta situación nos dimos cuenta que la vida del campo no se detiene y las juventudes y la comunicación fueron clave en este contexto en esta en este momento pues este fue porque porque nos para poder saber para poder llegar a nuestros productores si no podíamos estar en sus comunidades pero al menos nos teníamos que comunicar con ellos y en este y en este este en este en esta situación tener este en comunicación con los jóvenes y saber cómo están sus papás o saber que que necesitan que semillas necesitan y cómo están sus cultivos el espacio donde van a sembrar y todo eso entonces ellos fueron el enlace con con los productores y las productoras de las comunidades para comunicarnos con ellos y hacerle toda esta este 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 estas preguntas que necesitábamos este para poder empezar a gestionar y hacerles llegar las semillas no entonces este aquí pues fueron fueron varios varios momentos en los que sí se nos complicaba eso pero afortunadamente salimos bien y los los jóvenes sobre todo nos apoyaron muchísimo en la comunicación bien de allí que ya algunos estén productores ya incluso donde no es no tuvieron problemas de inundación y todo eso pues ellos ya habían sembrado ya tenían afortunadamente del año del año pasado y este trabajo que viene haciendo acá costal con la entrega de semillas criollas y nativas entonces este hay hay productores y hay este gente del campo que ya tenía su propia semilla ya no necesitaban comprar sus semillas o tenían no tenían que esperar que se les entregara semilla o algo así este entonces ahora lo que seguía era el acompañamiento a las milpas que necesitamos hacer necesitamos estar allá verificar ver cómo está este cómo va el cultivo y hasta ese momento con los cultivos todo iba bien pero ya se estaba tardando lo que son las lluvias empezaron los problemas con el gusano cogollero y entonces ya aquí en la desde aquí de acá costal ya se estaban preparando insumos agroecológicos para llevar a estas milpas y para darle ese seguimiento y ese ese cuidado a nuestros cultivos no entonces este parte también de lo que se estaba haciendo en nuestras comunidades como parte de la agroecología era llevar esas esas herramientas esas técnicas esas prácticas este prácticas agroecológicas tanto con la con los jóvenes y así como con nuestros abuelitos no que eran ellos este la parte esta donde se mencionaba que hay esa esa cúmulo de información con nuestros abuelos esos saberes nosotros también llevarlo también y compartirlo también con los con los jóvenes no si no podíamos acercarnos de una comunidad a otra pero al menos nosotros estamos andando de una comunidad a otra con todas las medidas de de precaución y cuidados para poder estar con ellos entonces se elaboraron trampas alimenticias a base de melaza y miel para para esto de del gusano cogollero se elaboraron violes estos violes se hicieron a pues como parte de un taller con los con los abuelos en sus comunidades y pues ahí ahí se hacía esta esta conexión importante entre las juventudes y los saberes de los abuelos después de eso o de manera simultánea también este nos teníamos que teníamos que continuar con esas este con esos pendientes no con esas asambleas con esos este espacios en donde está custal con con sus este socios pues necesariamente tienen que estar en comunicación constante y ahora no sólo era era llegar a la comunidad sino que ahora nos enfrentamos a la situación a esa esa brecha de de tecnológica que existe en nuestras comunidades en esas carencias esas dificultades que tenemos allá si nuestros jóvenes no podían este no tienen ese acceso a comunicación para sus clases ahora nos teníamos que dar nos nos damos cuenta no o al menos reafirmamos confirmamos que nuestros abuelos aparte necesitan no no tienen ese conocimiento con la tecnología entonces se tuvo que ajustar a eso y estamos ahora lo que estamos haciendo pues las asambleas por ejemplo se llevan de manera virtual los talleres los poros aquí en esta en este contexto creo que el sembrar el el enseñar el estar allí presentes o de manera virtual y seguir con esta resistencia creo que eso nos hace parte de defender el territorio de mantener informados nuestras comunidades a nuestros abuelos y hacer visible visibilizar todas estas estas carencias y a estos problemas que tenemos en estas comunidades pero a partir de allá buscar estas soluciones y traerlas y llevarlas en donde sea necesario y otra de las cosas otra de las interrogantes que teníamos era bueno ya pasó todo esto ya lo vivimos ya respondimos a necesidades inmediatas pero hay necesidades que todavía están atentes hay necesidades que todavía van a ir saliendo nos llegaba nos llegaba nos llevaba a esta interrogante bueno que sigue que vamos a hacer como que nos toca hacer para responder ante estas necesidades pero vemos que también una de nuestras fortalezas es que cacuchal al ser una organización indígena al ser una organización de diferentes comunidades nos permitía conocer el panorama que se vivía en toda la región nos permitía actuar y responder ante esas necesidades y ya habían esas necesidades que todavía van surgiendo y nos permitían prepararnos para esto que va a ir surgiendo entonces pusimos algunos puntos que hemos considerado también que seguimos considerando que una de ellas es el fortalecimiento y el trabajo del trabajo en equipo porque veíamos que no es suficiente con que una persona diga lento sino que tenemos que ser varios tenemos que ser todos y por esencia cacuchal tiene esta participación colectiva en las comunidades esta participación que nos permite llegar a donde queremos llegar como un sueño común de todas las comunidades pero también veíamos que era necesario mantenernos informados así como sucedió con estos contextos en los que habíamos platicado también van a ir surgiendo otras pero también estamos haciendo cosas para responder necesitábamos mantenernos informados necesitábamos no solamente informar esto que ya pasó y después cerrar y ya estuvo, nos vamos hasta el próximo desastre y otra vez abrimos para volver a informar no, veíamos que era algo que tiene una continuidad y que teníamos que responder ante esto que también es necesario seguir trabajando con las juventudes ya que estos están viviendo esta realidad este contexto y en los próximos años ellos van a ser los que van a enseñarle a los más jóvenes compartir saberes e intercambios en esta parte veníamos diciendo mucho el tema de los saberes porque siempre nos refugiamos nosotros en nuestras plantas medicinales siempre nos refugiábamos en nuestra forma de alimentación y la gente lo dice y lo reconoce aquí llegó el COVID pero no nos dio a todos y si nos dio no nos morimos como está pasando en la ciudad y la razón es porque usamos esas plantas medicinales la razón es porque nos alimentamos bien de nuestros productos de la milfa entonces ahí está el reconocimiento ahí está la identidad del pueblo y de ahí sigue el fortalecimiento de esta identidad que ya la tenemos que ya está ahí pero hay que ir buscándole más para ser un poquito más fuertes también involucrando a todas las generaciones que están aquí en la región y pues seguir creando alianzas y una de esas formas de crear alianzas es organizarnos para responder ante la situación de la inundación con otras organizaciones que están trabajando aquí en la región y ahí pues vimos que pudimos cubrir prácticamente a todas las comunidades de la región y eso nos enorgullece mucho porque pudimos lograr como responder ante esa necesidad pero también reconocer que mientras más seamos pues va a ser más más digamos que más que nos va a permitir organizarnos como comunidad y tener como ganancias para todos y sobre todo que todas tener esta vida buena esta forma de vivir que siempre estamos buscando ni por las que no están en los 3 años ya se los que te preocupan a todos y que sí que sí que sí que sí que sí que sí